¿Qué es lo que está pasando en las urnas? Lo que prometimos cuatro años atrás y por otro lado, bueno, también el compromiso es ir haciendo. Bueno, y en ese contexto primero ratificar que la ciudadanía de tu localidad masivamente apoyó tu candidatura. Pero por otro lado, porque la cuestión de la pertenencia desde el punto de vista ideológico y el emparentamiento de uno con el proyecto nacional y popular que nunca dejaste de negar y al que nunca dejaste de tener pertenencia, hoy vuelve a florecer. Sí, bueno, es un poco, esto es política. Quienes nos gusta la política sabemos que hay momentos lindos y hay momentos feos. Y que también desde hace cuatro años atrás, cuando perdimos sin lugar, habíamos cometido algunos errores. Y bueno, y el tiempo nos permitió también saber que corrigiendo esos tipos de errores, donde hay que pregonar la unidad, donde mantener el pensamiento nacional, popular y federal, creíamos que era el lugar correcto. Hoy, sin lugar a duda, luego de ya haber pasado los pasos, creemos que vamos por el buen camino. La idea, y lo bueno es que se sumen cada vez más argentinos, y la idea es que podamos hacer un proyecto inclusivo y por sobre todas las cosas, uno desea que la provincia de Córdoba esté incluida, que nuestro gobernador también esté acompañando a nuestro nuevo presidente y que, bueno, los dirigentes y todos los pueblos, independientemente del color político, podamos progresar y podamos estar tranquilos y pensando que hacemos lo mejor para nuestro país. Podemos contar a la comunidad que nos está viendo en 70 localidades del interior del interior que fuiste uno de los integrantes de ese proceso de acercamiento al modelo nacional y popular del fallecido José Manuel de la Sota, la posibilidad de que se sentaron en una mesa con Máximo Kirchner, con Magario, con los integrantes de lo que hoy es el crecimiento y la construcción política del nuevo peronismo, y que en ese armado estuviste vos como uno de los referentes, y que de la Sota precisamente había entendido que el futuro pasaba por este lugar de la política. Sí, bueno, hemos tomado un par de cafés ahí con José Manuel de la Sota, donde, bueno, escuchábamos la visión del país que tenía él, y sí es cierto, yo venía practicando, o veníamos trabajando a nivel nacional, con Magario, con algunos actores de, en ese momento, del Frente Popular a la Victoria. También con Alberto Fernández, no se asume. Bueno, y donde teníamos una visión de país distinta, ¿no?, donde creíamos que era necesario también estar más unidos, donde decía también José Manuel de la Sota, donde crearon los puentes, donde teníamos que buscar los puntos en común de acuerdo. En esa primera etapa estuve la suerte de por ahí de poder haber intervenido en algún tipo de reunión o acercamiento, donde lo más importante, más allá de lo poco o mucho que ha hecho cada uno, sino que hay que tener en claro que a este país necesitamos a todos. O sea, cada uno es importante en la construcción, en esto de tirar por el mismo lado, de buscar los puntos de encuentro, donde sabemos que la situación que viene es difícil y sería mucho más difícil si estamos cada uno pensando en forma individual. Creo que es momento de volver a pensar en el colectivo y de esa forma vamos a hacer grande nuestro país. Bien, lo que queda para el 2019 es, como intendente, volviendo al rol, el desafío más importante es que es sobrellevar la crisis, porque realmente está impactando de manera importante las comunes y los municipios y las acequias no es una edad de excepción. Bueno, en estos momentos, bueno, creo que la mayoría de los intendentes están priorizando lo que es la ayuda social y la contención, salud, estar al lado de los vecinos y por ahí dejando un poco más atrás lo que es el proyecto de obra pública que tenemos cada uno de nuestros lugares. En lo particular, estamos tomando algún tipo de medida, de precaución para que, bueno, para que podamos pasarlo entre todos, ¿no? Entre todos los sectores, el que menos tiene y por ahí algunos que queríamos hacer alguna otra obra, ese equilibrio, ¿no? Hoy lo muy importante es que ningún, sé a quién, se la esté pasando mal y si la está pasando mal, tratar de que sea de la mejor forma posible porque no ayudaron, no contenerlo y, bueno, y esto, ¿no? Creemos que, esperemos que dure poco tiempo y que se empiece a reactivar la economía, seguramente deberán de tomar algunas medidas, tipo contención del dólar, inflación, condenar la inflación, inyectar dinero a los que menos tienen, bueno, seguramente eso será alguno de los primeros, o deberá ser alguno de las primeras medidas que tenga el nuevo presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.